Hola que tal como han estado buenas tardes hoy prepararé unas ricas y deliciosas tortas de papa les voy a mostrar los ingredientes aquí tengo mis papas ya bien cociditas las corte en cachitos para poderla machacar rápido se le agrega un poco de orégano pan molido sal queso panela queso oaxaca jamón de pavo 2 huevos zanahoria bien picadita bien cocidita y un poco de chícharos igual bien cociditos y para la ensalada voy a utilizar lechuga pepino jitomate y se le pone limón al gusto y para la salsa tomates chile serrano cilantro cebolla y unos dientes de ajo ya está bien apachurradita bien mis papas miren ya está la masita bien lechecita le estoy vaciando el pan molido el poco la poca sal que les dije y el orégano con las manos bien limpias le voy a mover aquí le voy a agregar el huevo y el jamón y el queso oaxaca este se lo pongo al último para que no se deshaga le voy a agregar zanahoria y el chicharo y se mezcla y al último le agrego el queso panela bueno yo lo hago con las manos mojadas para que no se me pegue la la papa hay algunas personas que lo hacen con las manos bueno se ponen aceite en las manos pero yo yo me pongo agua miren ya como me van saliendo mis tortitas miren aquí ya pique la cebolla ya pique el cilantro esto es para mi salsa ahorita ya nada mas la muelo y la baseo la baseo aquí esta salsa sabe bien rica y ahora le pongo un trocito de cebolla bueno ya moli mi salsa miren la estoy revolviendo y así quedo miren miren como queda de adentro que rico se ve ya tengo mi platillo yo aquí bien preparadito quedo muy riquísimo espero que les guste y espero que hagan la receta para que lo prueben muchas gracias nos vemos en el próximo video un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo y etc y Gracias por ver el video.